Eliezer, Echeche Hernández y John Rueda Soy el hombre aquel con diapesos Lo que tú lo amabas Y el corazón le robaste Solo con falsos engaños No, creí en aquel que me decía que me engañabas Metí las manos al fuego Y sentí que me hizo daño Yo pensé que era sincero Tu corazón parece el mío te entregaba Sin condición Pero ahora solo me quedan las lágrimas Que salen bajo la lluvia de mi dolor Hoy solo sé que me untaste de tu maldad Hoy solo sé que aquel fuego me lastimó Siendo el cariño tan lindo porque fallar Siendo la vida tan bella porque el dolor No, no puedo perdonar Que 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 no, no puedo perdonar Tú burlas tus sentimientos Mientras que un hombre solo te amaba Ni si fuera el Dios del cielo te perdonaba Te perdonaba No, no puedo perdonar Lo que me hiciste por Dios Pero que no, no puedo perdonar Lo que me hiciste por Dios Para Lady, Carol y Robinson, Manuel Los hijos de mi compadre Robinson, también Marío Martínez y Juan Guillermo Sánchez Dios, tú sabes cuánto me cuesta no perdonarla Porque en verdad yo la amo Pero fui un monstruoso engaño Sé que para mí no va a ser fácil olvidarla Porque la llevo en el alma Pero su amor me hizo daño Dice que Dios perdonó al pueblo pecador Que dio su vida por darle la libertad Pero no puedo apartarme de ese rigor Ya que ha quemado mis manos con su maldad Y también dice que Dios siente un gran dolor Porque en verdad no quería jugar a dar Nunca pensó que lo pudieran defraudar Y sintió lo mismo que estoy sintiendo yo No, no puedo perdonar Lo que me hiciste por Dios No, no puedo perdonar Lo que me hiciste por Dios Será noche de silencio Será noche de silencio Y una guitarra entristecida Mil estrellas en el cielo Se irán llevando toda mi vida No, no puedo perdonar Lo que me hiciste por Dios Pero no, no puedo perdonar Lo que me hiciste por Dios Y no, no puedo perdonar Lo que me hiciste por Dios Pero es que no, no puedo perdonar Lo que me hiciste por Dios Lo que me hiciste por Dios Gracias por ver el video